La familia Turpin estaba en sus hogares, teniendo cautivos y niños secuestrados en California. El desconcierto ante el caso de David y Louise Turpin, los padres que mantenían cautivos a sus 13 hijos en casa, no cesa. Cámaras y reporteros permanecen a las puertas de la vivienda de la familia Feliz que acaparó la atención de la prensa internacional esta semana después de que una de las hijas, de 17 años, escapó y les contó a los servicios de emergencia que sus 12 hermanos estaban encerrados y encadenados en su casa en Perris, California. 640.500. Y es que, según el Departamento de Educación de California, David Turpin dirigía en su residencia la Escuela de Díaz-Ancastle, Castillo de Arena, un centro privado de enseñanza que tenía seis estudiantes, cada uno en un curso distinto. La escuela, registrada como no religiosa, se inauguró en marzo de 2011. ¿Puede cualquier persona abrir una escuela en su casa en California? La escuela, registrada como no religiosa. La escuela, registrada como no religiosa, escapó. Gracias.